Música Hey muy buenas, soy Ale, estamos aquí en Minecraft para ver un nuevo tutorial Si, hoy os voy a enseñar a hacer una granja de experiencia de zombies y esqueletos Vale, completamente automática y muy eficaz, vale He visto en Youtube y las granjas de experiencia son pues Hay varios modos y yo voy a hacer la de caída, vale, es decir, la de caída Pero la mía la he mejorado para que tenga otras características o otra cosa que haga pues que esta sea mejor, vale Primero voy a ponerme en difícil y vamos a ver que aquí detrás pues empiezan a spawnear mobs, vale Porque hay un spawner usado en la dungeon Y pues eso, empiezan a por aquí salir mobs Y en breve van a subir por aquí en un tubo que hay aquí, justamente aquí Y van a subir, vale, y pues van a caer aquí, vale Eso es la primera característica de esta trampa, vale Luego tenemos la segunda característica que es la de obtener ojo, vale Ahí mismo está en obtener drop, es decir, que van a caer por aquí Pero si yo hago así, ahora van a caer por aquí, vale Ahora vamos a esperar a que salgan más zombies Y ahora en breve van a caer por aquí y se van a acumular, vale Es decir, quedan 23 bloques y por si no lo sabíais Les quita 19 corazones, bueno 19 medios corazones, vale Es decir, que se quedan con medio corazón y de un golpe con cualquier objeto O sea, ya sea con una piedra, con glowstone, con una palanca o con la mano vacía Lo matamos, puede que a veces sean dos porque tienen armadura Pero que los matamos de un golpe, vaya Y me voy a poner en survival para que veáis que da experiencia Como podéis ver, así por la nada he conseguido 15 niveles Y vamos a esperar a que empiecen a bajar mobs A ver si empiezan a caer ya A mí me van a empezar a caer Bueno, por aquí también podemos ver el spawner Cuando salgan más mobs Bueno, ya empiezan a caer, como podemos ver Y como podemos ver, de dos golpes O de tres, depende de si tiene armadura o no Y los matamos Tengo que decir que aquí se acumula mucho zombie Es decir, que si dejamos esto un buen rato En breve aquí va a haber un montón de zombies Porque como podéis ver esto va lanzando un montón de zombies todo el rato Y esto como podéis ver continúa, continúa Esto no para nunca, por así decirlo, vale Mientras estemos aquí cerca, vale Si ahora nos alejamos, pues eso Eso es el primer modo, ahora tenemos el segundo modo Obtener drops El modo obtener drops hace que mueran automáticamente Y todos los drops que caen aquí, vale Como podemos ver Estamos consiguiendo sus objetos Ya diríais Bueno, si cae con armadura no se muere O por ejemplo, como ha quedado el zombie No hay problema Pulsamos este botón de aquí Y automáticamente muere el zombie Bueno, básicamente lo ponen llamas Porque hay que ir en dispensers Y muere el zombie pulsando este botón, vale Eso es, si cae algún zombie por aquí vivo Y no ha muerto Pulsamos Y lo mata Estos son los dos modos que tiene Ahora voy a explicar la trampa Para que veáis como funciona Primero voy a ponerme en Voy a ponerlo en peaceful Para que no vayan cayendo zombies todo el rato Voy a enseñar la trampa, vale Vamos a entrar por aquí Y voy a poner una de Glowstone, vale Esta es la trampa donde van a aparecer los mods Por primera vez Y básicamente es Por si no lo sabíais Este es un mod, vale Esto no lo ponéis en Minecraft Es un mod que yo tengo Se llama In-game NBTAG Que básicamente es para ver las NBTAG del juego Es una cosa muy avanzada Y ahí intentaré hacer un tutorial Que Aquí tenemos las características de este spawner, vale No he tocado nada Es decir, para que veáis lo que hay por defecto Como podemos ver aquí Spawn range Por defecto Los spawner que salen naturalmente Tiene un rango de spawn De cuatro bloques Y pueden salir hasta cuatro mobs Al mismo tiempo Y necesitamos Que hay un jugador En un radio de 16 bloques, vale Es decir Que Hasta la pared hay cuatro bloques Es decir Los mobs Nunca van a salir fuera de esta sala Así con agua, vale Es decir Siempre van a caer en el agua Aquí también hay cuatro bloques Aquí también hay cuatro bloques Y por detrás Para que La corriente Hay tres bloques Pero que no pasa nada Porque No van a salir nunca Dentro de una pared, vale Eso es uno Y también Necesitan 16 bloques de spawn Es decir Aquí Ya podemos ver Que la cosa Sigue girando Sigue echando fuego Pero aquí ya no Vale Es decir Con que estará por aquí Un poquito Salimos a binar Van a salir mob, vale Luego que pasa Los mobs vienen por aquí Y como los zombies Y todos los mobs de minecraft Están como si estuvieran Todo el rato Pulsando espacio, vale Cuando se meten en el agua O lava Están siempre pulsando espacio Por así decirlo, vale Cuando llegan aquí Empiezan a subir Por este ascensor de agua Usando carteles Y agua Y aquí llega A la magia Donde está La cosa está de redstone Vale Y bueno Esto es un agujero Que he hecho yo Pero está Aquí está la magia Esto es el mecanismo Que hace que Salgan por los dos lados Vale Por aquí llega una señal De redstone Que viene de De aquí abajo Vale He roto el cartel Pero ya me da igual Un poco Y que pasa Pues esta señal De redstone Viene por aquí Por aquí Por aquí Y llega aquí Vale Voy a poner una palanca Para que veamos Como funciona Aquí no Vamos a ponerla Pues aquí Vale Y cuando le llega El pulso Como podemos ver Cambia el flujo del agua Y cae por aquí En este caso Está cayendo por la zona Donde hay lava Y caen Y mueren Y consiguiendo los objetos Y si pulsamos el otro Pues cae por donde Se caen con un corazón Y los matamos De uno o dos golpes Vale Como podemos ver Es muy sencillo Pero esto viene por aquí Arriba Es redstone Y por aquí Cae a donde está la lava Que básicamente Es muy sencillo Que lo voy a explicar Ahora mismo Vale Cae detrás de esto Pues ahí está El mecanismo Que hice En la granja Semi-automática De patatas Zanahorias Y trigo Que es dos limitados De pulsos Uno invertido Y otro no Y hace exactamente El mismo procedimiento Pero con un botón Vale Es muy sencillo Pone lava Y luego la quita De esta manera Los zombies que quedan Se queman Y si no se queman Pues ahí se mueren Vale Es un mecanismo Muy sencillo Y muy útil Bueno Ahora vamos a construir En otro spawner Que tengo al lado La otra trampa En este caso Va a ser de esqueletos Hoy voy a pasar aquí Las coordenadas Del spawner este Para que podáis Ir a Obtenerlas Vale Aquí tenéis las coordenadas Y voy a poner la semilla Si Ahí la tenéis Si la queréis Pausaros el vídeo Pero igualmente Este mapa está Para descargar la descripción Vale Si queréis Para ver las trampas Que he construido O verlas de otra manera Pues van a estar En la descripción Vale He usado el mod X-Drive Para detectar Las dos dungeons Y aquí hay otra Pero esta vez Caso de esqueletos Vale Vamos a bajar Y esto es una dungeon Completamente nueva Lo único que he quitado Los cofres Y como podéis ver Aquí están las coordenadas Por si os interesan Y ahora aquí Voy a construir La trampa De en este caso Esqueletos Exactamente igual A la anterior Los objetos Que vamos a usar En la construcción De esta trampa Van a ser estos Vale Son muchos Y bastante variados Pero como ya sabréis Los beneficios De esta trampa Van a ser muchos Ya que conseguiremos En este caso Flechas y huesos infinitos Por lo que podremos Usar el arco Y cultivos Como queramos También experiencia Que nos servirá Para encantar objetos De forma casi gratis Vale Es decir Perdemos aquí un tiempo Pero consideramos Mucha experiencia Vale Vamos a usar Todos estos objetos Que son muy variados Pero que Que cuesta Vale Pero bien Vamos a primero A explicarlo Primero vamos a hacer Vamos a contar aquí Y vamos a contar Cuatro bloques Vale En todas las coordenadas Menos en uno Que va a haber Tres Vale Dos Tres Vale Es decir Que Esto Podemos empezar ya A trabajar Es decir En un lateral Habrá tres bloques Y en los otros Habrá cuatro Es decir Aquí habrá otro Y aquí Habrá otro Vale Y todo esto Tendremos que retirarlo Bien Una vez que Ya hemos retirado Ya todo Y se quede de esta manera Cuatro bloques A los dos laterales Tres hacia atrás Y cuatro hacia delante Tendremos que Excavar por debajo Dos bloques Vale De manera que El spawner Se quede flotando Esto ya lo podemos retirar Por si lo veis Así un poquito más claro Es porque Me he tomado Una poción De visión nocturna Recomiendo que os toméis Una para hacer este spawner Si no lo tenéis Pues uséis antorchas Pero yo recomiendo Esto Y si Estoy en peaceful Mientras hago El spawner Y luego lo pondré En dificultad Para que salgan los mobs He quitado el peaceful Ahora para que Sea más cómodo para mi Para no Tener que ir matando bichos Vale Retiraremos esto Y lo pondremos todo A dos de altura Una vez hecho eso Debe quedarse tal Que así El spawner flotando A dos bloques de altura Y empezaremos con el agua Pondremos agua Aquí De manera que el agua Se va a extender Hasta este bloque Vale Este bloque de aquí Vale Esto lo vamos a retirar Así poco a poco Y ahora vamos a hacer Como yo lo digo El canal Que va a recoger A los zombies Y los va a elevar Al ascensor Vale Para ello Vamos a quedarlo así Es decir Cuando se acabe El agua Haremos aquí un agujero Y pondremos Agua en estos dos laterales Aquí Este es el centro Así que lo que haremos Es llevar los zombies Aquí Vale Es decir Recomiendo poner Esto así Y así Esto ya lo podríamos tapar Todo Que es lo que voy a hacer ahora Ahora vamos a hacer El ascensor de agua Para ello Tendremos que ir Aquí Es decir Desde el canal Haremos tres bloques Y aquí En este bloque Pulsaremos F3 Y la coordenada Y Pondrá 46 O en este caso En vuestro caso Pues la coordenada Que sea Vale A este número Que pone ahí Y Tendremos que sumarle 23 bloques Vale En este caso Daría 69 Y esto no lo apuntamos En cualquier lado Yo me lo voy a apuntar Aquí En un papel 69 bloques Y Ahí es donde tenemos que parar Vale Y empezaremos a hacer Un agujero Vale Hacia arriba En este Pues como ya estoy creativo Lo haré así Vosotros lo podéis hacer aquí En Por ahí Vale Pero De momento Subir hasta la coordenada 69 Así Hasta 69 Vale Es decir Que el bloque Donde yo esté Sea 69 Vale Es decir Aquí es donde vendrá La corriente de agua Vale Esta será nuestra subida Bajamos Y empezaremos a hacer Los carteles ¿Cómo hacer Los carteles? Para ello Nos vamos a sacar Los cubos de agua Que ahora vamos a gastar Bastante Si pondremos Un cartel aquí A ver Pondremos Un cartel aquí Y un cartel aquí Vale Aquí pondremos Un cubo de agua Y empezaremos a Poner Cartel Cubo de agua Cartel Cubo de agua De manera que haya Un bloque de cubo Un bloque de agua Y un bloque de cartel Vale Es muy sencillo Y así vamos subiendo Con cuidado De no poner más De uno Hasta llegar A Arriba del todo Son 23 bloques Hacia arriba Y bien Vamos a continuar Ya queda menos Y ahora siempre Es decir Siempre Si lo hemos hecho bien El último bloque Será así Y nos extenderá agua Vale Es decir Se extenderá agua Hacia allá Si no pues Subís otra Bueno Es que debe quedar así Siempre Vale O sea Si nos queda así Es que habéis hecho El cálculo mal Siempre debe quedar así Vale Continuemos Ahora vamos a hacer El sistema De De Los caudales de agua Para ello Haremos aquí Desde Donde viene los carteles Son 3 bloques Luego aquí Haremos 2 para cada lado Y aquí por último 3 bloques Y en este bloque Debe pararse Vale Aquí es donde va a caer El zombie Vale En este caso Va a caer el esqueleto Ahora vamos a hacer El sistema de redstone Que es como Es muy sencillo Y con 2-3 básicos De redstone Se puede hacer Que es muy sencillo Para ello Voy a sacarme Los pistones pegajosos De donde los tengo Vale Lo había sustituido Por un bloque de tierra Pero bueno Básicamente ponemos Aquí un pistón pegajoso Que apunte Hacia Mi En este caso Así Y aquí otro Que no apunte Hacia arriba Así Y aquí pondremos Pues piedra Y piedra Vale Esto lo dejamos tal cual Lo voy a sustituir Para que no quede Feo y no quede carbón Y aquí Ahora vamos a hacer El mecanismo Es bastante sencillo El mecanismo Y lo voy a explicar Ahora Primero ponemos Aquí un bloque Y aquí habrá Un antorcha Vale Este se extenderá Y por aquí Vendrá la redstone Y esto se quedará Tal que así Y por aquí Vendrá La redstone Vale O sea Para que veamos Ahora está Es abierto Y sale por aquí Y cuando lo pongo Pues se cambie La dirección del agua Muy sencillo El este Ahora vamos a hacer El sistema de caída Vale Como podemos ver Por aquí Tendrá que ser Una caída más corta Y por aquí Más pequeña Digo más larga Para que se hagan Para que se mueran Básicamente Para ello Lo que vamos a ponernos En este caso Es Primero haremos La de los drops O sea Cuando mueren Y nos pondremos aquí Pulsaremos F3 Y veremos la coordenada Y otra vez En este caso Debe ser 69 Le restamos 23 Y debe dar 46 Vale Entonces Tendremos que bajar Esta coordenada 46 De esta manera Hasta que ponga 46 En esta coordenada Vamos a poner luces Aquí mismo Glouston Aquí es donde debe haber El hopper Para recibir los objetos Vale Aquí es donde estará el hopper Y aquí es donde estará la sala En el caso de la experiencia Tendremos que bajar Hasta el nivel O sea Estaremos 22 Y debemos bajar Hasta el nivel En este caso 47 Si vamos aquí Hasta el nivel 47 Y en el nivel 47 Aquí es donde pondremos El slab Con Con ese decir Y aquí Debe estar la otra caída Pero con un bloque más abajo Como podemos observar Vale Ahora tendremos que agrandar esto Pero con cuidado Porque por aquí Estará la corriente de agua Que sube Vale Así que con cuidado Tendremos que agrandar La sala esta Para hacerla Que caigan los mobs Y que nosotros estemos a gusto Dentro de ella Pero así mismo Como está ahora mismo Ya funcionaría Ya agrandar la sala No la puedo agrandar más Porque aquí está el mecanismo De la otra trampa Porque han chocado Pero no pasa nada Así sigue funcionando Y lo que he hecho aquí Lo pasará el hasta Para ver el spawner Que básicamente es Ponerse aquí Y llegar hasta que Toquemos la pared Y poner cristal Y una palanca Y una puerta Que esto cualquiera persona Lo puede hacer Vale Desde aquí podemos ver Cuando salen los mobs Bien Ahora vamos a hacer El sistema de El hopper Vale Aquí donde cae el hopper Y lo que vamos a poner aquí Es un cofre grande Y el hopper Lo vamos a enganchar a él Vale De esta manera Ahora vamos a poner cristal Para que podamos ver Los mobs como caen Para ello haremos Esto tal que así Y así Vale Y por aquí haremos Exactamente lo mismo ¿Por qué un slap Y no dejarlo Así? O sea Así también Así funcionaría Pero hay un problema En la última versión 1.6.2 Pueden salir zombies pequeñitos Los zombies pequeñitos Miden un bloque Es como las gallinas O las gallinas pequeñas Que pueden Por aquí se podrían colar Y si estamos por aquí Haciendo cualquier otra cosa Pues el zombie puede escaparse Y pegarnos Además de eso Son bastante jodidos Así que yo recomiendo Dejarlo así a medio lap Que también Así evitamos que salgan Los zombies estos Y los podemos matar Ahora vamos a hacer El mecanismo de reston Que matará a los zombies Que se queden vivos En esta trampa Aquí pondremos un dispenser Volveremos a poner aquí El cristal Y empezaremos a hacer El mecanismo de reston En este caso Lo quiero hacer aquí Así que vamos a hacer Una sala En este caso He marcado con un bloque De cristal Donde estará el botón Pondremos aquí reston En este caso Aquí pondremos Un repeater Pondremos un pistón normal Ponemos arena encima de él Y sacamos por aquí El repeater Por aquí sacamos reston Y esto lo conectaremos Al dispenser Ahora falta el otro Que estará invertido Que básicamente Poner aquí Una antorcha de reston Ponemos aquí Un repeater No Aquí pondremos reston Así tal cual Aquí pondremos Un pistón Pondremos arena Y lo sacaremos por aquí Y lo conectaremos ¿Vale? Esto ya estaría listo Y aquí solo faltaría Meter la lava Y poner un botón De piedra No ponerlo de madera Porque si no Se quedará la lava Y como podemos observar En este caso Voy a poner arena Funciona perfectamente Para finalizar Ya la trampa Tendremos que hacer La palanca Que haga Que salga por un lado O por otro Para ello En una pared En este caso No puedo hacerla aquí Porque está El otro sistema La vamos a hacer En este lateral Pero no pase nada Subiremos La señal En este caso Usando este sistema Que es bastante sencillo Que es usando Las antorchas ¿Vale? Que es más Poner una encima de otra De esta manera Una se invierte Otra no Y esto podemos Desplazar la señal Hacia arriba Así poco a poco Con cuidado Que no me pase Lo que me acaba de pasar De esta manera Hasta que lleguemos En este caso La señal de reston Que está aquí ¿Vale? Vamos a llevarla por aquí Y por aquí va a venir La señal Le queda ya nada Esta va a ser La señal Así que vamos a tenerla Por aquí Y la conectaremos Aquí ¿Vale? Ya está hecho Voy a poner Bueno Si que llega la señal Y ya está hecho El mecanismo Ahora lo que habrá Que comprobar En este caso Está La palanca Sale por la zona De experiencia Así que lo que vamos A hacer es bajar Abajo Y hacia arriba Pues vamos a poner Un cartel Que marque Que es experiencia ¿Vale? Así que vamos a buscar Un cartel Que está por aquí Y pondremos Que arriba Pondrá Esp De experiencia Y abajo voy a poner Drops ¿Vale? Esto depende de Hay que comprobar Si está saliendo Por otro lado Y entonces si yo invierto La esta Supuestamente Debe haber cambiado La posición Y ahora debe caer Por el otro lado ¿Vale? Como podemos comprobar Ahora cae por el otro lado Perfecto Por último Habrá que taparlo todo Y ponernos el juego En normal O en este paso Me lo voy a poner En difícil Y salir aquí Como podemos ver Empiezan a salir Los arqueros Recordad que este El arqueros No es zombies Y el sistema Debe funcionar correctamente Así que vamos a ver Su recorrido Vamos a ir por aquí Y vamos a ver Como van subiendo Poco a poco Como podemos ver Aquí están Muy bien Poco a poco Se van metiendo Para adentro Los arqueros Esto pasará Más de una vez Porque se chocan Y ya está Y por aquí Irán subiendo Poco a poco ¿Vale? Como podemos comprobar Los arqueros Van subiendo Hacia arriba Voy a tomar una poción De visión nocturna Para que lo veáis Por favor bien Ya me estaréis Quejando Perfecto Vayan subiendo Poco a poco Hacia arriba Y en este caso Van a salir aquí Esto es un error mío Habrá que taparlo todo Me caguen Bueno da igual Tendremos que taparlo todo Para que no Pasé lo que acaba de pasar Es decir que se quedan Dos de altura aquí Eso es un error mío Lo siento Pero no pasa nada Y esto también taparlo En este caso Salgo a la superficie Pero normalmente Sería una cueva Como podemos comprobar Ahora mismo Van a empezar a caer Los arqueros por aquí Y como podemos comprobar Mueren Y sus drops Deben de aparecer aquí Como podemos comprobar Perfectamente Cuando yo cambio esto Debe de salir Por el otro lado Si no fallo Si no me falla la memoria Y si Funciona correctamente Va a caer ahora mismo El arquero Se va a quedar A medio corazón Ahora mismo En cuanto caiga Ya ha caído Se queda a medio corazón Y como podemos ver De dos golpes Muere Y nos da su experiencia Bueno Hasta aquí todo el tutorial de hoy Recordad En la descripción Tenéis el link Para descargar este mapa Y también Os pondré las city Las coordenadas De las dude dungeons Para que podáis Probar este mapa O construirlos para probar Recordar que aquí Lo he hecho en creativo Pero que vosotros Se puede hacer perfectamente En survival Y bien Espero que os haya gustado El tutorial de hoy Recordad Podéis darle al like Favorito Si queréis También podéis comentar Cosa parece este tutorial Y recordad Suscribiros al canal Si queréis Más tutoriales de minecraft Reston O cosas así ¿Vale? Espero que os haya gustado Y hasta otra Adiós ¡Suscríbete al canal!